¡Hola, hola! O si, sean todos bienvenidos a este nuevo video del Company of Heroes. ¡Hola, Lucho! ¡Hola, Federmans! ¡Hola, David! ¡Hola, camarada! Estamos acá con la bienvuelta de David a los campos de batalla. Esta vez en Montfermé contra The Raven SL, un digno enemigo. Le Bruch y Cell, el de Droneball. Están pidiendo chucrut y la cocina huele muy apestosa. Así que lo deben estar cocinando ya. Luego de varios meses vuelve David a acompañarnos en estas encrucijadas batallas. Siempre dispuesto. Bueno, empieza este. Que empiezo el festín. ¿Ha habido británicos? Sí, un británico. Este es el Lebrox. Ese que juega bien. Así que juega bien el british. Si juega bien hay que sacar Machine Gun. Siempre que digo Machine Gun me recuerda al Metal Slug. ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! Exactamente. ¿Cómo te dice? ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! ¡Moyen Gun! Cuando muere. David, vos estás en... Ah, arriba. Lucho, este territorio no tiene que caer por nada. Y creo que lo sabes muy bien. ¿Herm... ...tiri, tiri, tiri? ¿Tiri, tiri? ¿Tiri, tiri, tiri? ¿Tiri, tiri? Bien, vamos acá. Lo único que te voy a pedir, Lucho, si no es mucha molestia. Es que me, cuando puedas... Si, es que podes. ¡Ah! No tengo short gruquis. Ese es el tipo duro, ¿no? Vamos adentro del edificio. Bien. ¡Exactamente! ¡Cayó en mi trampa! ¿Qué me va a construir el British? Algo me está construyendo y no me gusta. No pierdas territorio ahí arriba, David. Si, me han venido. Si podés, molestalo capturando posiciones. Como yo voy a hacer también. Me está construyendo algo y no me gusta para nada. Me estoy dando tiempo al British y no me gusta nada. Lucho, si vos me podés dar una MG. ¿Qué? ¡Oh! Ya se hizo. Ya se hizo la ciudadera el British. Nada. Vamos a tener que... ...comar medidas. ...comar medidas. Claro, si es una... ¡Acá! Este es el momento para atacar. Ya mismo, ya. Si no ataco ahora, no voy a poder atacar nunca. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡Dios! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vaya, sí! Bien. Excelente. Vamos a capturarle ahí. Vamos a tener que lidiar con los British. No va a ser nada fácil. ¿Cómo vienes por allá arriba? He recuperado. Bien, ya puedo utilizar granadas incendiarias. Es un muy buen paso. Bien, le corté toda la línea de suministros. Bien. También le voy a capturar acá el British. Y le voy a hinchar los cocos. Vamos para allá. Vamos a asegurarnos. ¿Lo comentáis que haga con un púnker o con un púnker? Bien. ¿Qué pasa? Te digo que si hago algún púnker o con un púnker. Sí, me ha acertado. Si, que... Hace un púnker es un púnker. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Le saco, le saco. Hemos perdido una unidad. ¡Oh! Y no, perdí un minuto. Pero estoy capturando ahí. Me han venido francotiradores. ¿Cómo decís? Me han venido dos francotiradores y me han destrozado la ametralladora. De nuestros sectores estáis ya visitados. ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Nos guardamos órdenes! ¡Adiós! 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 ¡Alto el fuego! ¡En marcha hacia nueva posición! ¿Pelotrides? ¿Para que no puedo con todas las tropas? Han cortado nuestras vías de abastecimiento. Hay zonas sin cubrir. ¡Adiós! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Marcha! Lucho, te necesito acá. Urgente me en marcha aquí. ¡Cero listo! Trasmitas. Trasladando al reto. Hemos perdido una unidad. Sí, señor. Hemos recibido nuevas órdenes. En marcha. Tenemos las coordenadas. ¡Marcha adelante! ¡Se violó la esperanza de aquí! ¡Marcha! 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 Los refuerzos de infantería se preparan para las piernas, mucho necesito ayuda acá, así que es. Con una MG me las arreglo. No está nada fácil, por allá David, no te enfrentes con una motito sin respaldo de ejército, vos tenés que llevar la moto y con el ejército, no, bueno, no expongas la infantería, más vale llevarle otra motito. La sección de Granaderos Panzer se estará reforzando. Granaderos Panzer listos para mi orden. Perdiendo muchos recursos. Eso es lo más importante, no perder tropas porque si no después la tenemos mal. Sortero a la espera de órdenes, señor. Orden recibida. Este me está construyendo por acá. Acá es tu. Perdemos un depósito de combustible a manos del enemigo. Granaderos listos. No, le voy a ganar este territorio. No voy a dejar que me lo capture. Ah. Igual, encima le ahorra el mortero. Hemos destruido una unidad con una unidad. Ah, ah, ah. ¿Se los maté a todos? No lo puedo creer, le bajé la unidad. No lo puedo creer. Dios mío. Eso sí que fue... Eso sí que fue mortífero. Granaderos Panzer listos para obtener el ataque. Asegurad ese objetivo. Nel cel de órdenes. Voy a mejorar el A. El autor listo. Posiciones de disparo. Fijalos. Orden de movimiento recibida. Vamos. Al ataque. En el enemigo. Granaderos listos. Nuevo objetivo. Enquieta mensaje. No. No me pueden bajar el mortero. Nel cel de órdenes. En el enemigo. En marcha. En el чиón. El autor en marcha. Nuevo objetivo. Granaderos listos. Granaderos złoty. Os vies. ¡Voy a ganar! Granaderos listos. En el amor, vaca. ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Bien, 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 se lo bajo, 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 ah, partí. ¡Bumba! Excelente. Bien, me construyeron un coso ahí, ahora se lo voy a bombardear con de todo. No, no, no voy a hacer ese merudo de infantería. Bien, bien, bien. Este lo voy a mejorar, y vamos a pasar a hacer. Bien, estoy un poco mejor acá contra el british. Bien, se lo bajo, se lo bajo, se lo bajo, se lo bajo. Envíe mensaje, envíe orden, en marcha, torno a posición. ¿Qué pasa? Tenés que ser inteligente, David, y no jugarle, no hacerle su juego. Tenés que vos decidir qué saca cada uno. Voy a ir con la doctrina de cazatanques. Justo, justo la pegué. La pegué con la doctrina. El ataque es listo, disparada. El ataque es aniquilado. El ataque es aniquilado. El ataque es aniquilado. Adelante con los ordenes. Disparada a ese panzer pesado. En marcha, ahorita a ese panzer pesado. Ya voy al comandante. Equipo de panzer y hueque. La puntada es su panzer pesado. Vamos, fuego. El ataque es aniquilado. Fuego. El ataque es aniquilado. Pero bien, bien, bien. Lo tengo donde yo lo quería. Exactamente donde yo lo quería, lo tengo. Exactamente. Madre mía. No remonto aquí, ¿eh? Bueno, pero tenés que bajar en los frangotiradores, David. No tenés que mandar un amotito sola. Tenés que mandar un amotito, tenés que mandar cosos, morteros... Mando todo a la vez, pero no hago más que perder las tropas. Bueno, no... Ahora te subo un poco. Intentá no perderlas. Ahora Lucha te va a ayudar. Granaderos de asalto esperando órdenes. Estamos listos, comandante. Granaderos listos. Enplazamiento anotado. Preparado marcha. Formación de grupo. Tenemos que subir mucha distancia. Granaderos listos. Formación en bloque. Separación táctica. Acción, señor. Nos vamos. Pelotón en movimiento. Sí, señor. La recibimos. En marcha. Afirmativo. Nos vamos. Afirmativo. No sé por qué ya no están aquí. Se han retirado. Porque se le vino la noche. ¡Fuego de apoyo! ¡Salva explosiva! ¡Fuera zona de mortero! En marcha recibida. Granaderos listos. Preparados. Formación en bloque. Separación táctica. Mortero esperando órdenes. En marcha. Otra unidad enemiga ha caído ante nuestra fuerza. ¡Súpera! La espera de órdenes, señor. Granaderos, paladeros. Tengo que hacer la mejora de... Tengo que sacar la... Ay, no tengo la granada aquí también. Tengo que sacar la granada de la titanque. No, ¿qué hago con este vehículo acá? ¿Qué es esto del tanque Hexer? ¿Qué es esto del tanque Hexer? El tanque Hexer está disponible. ¡No! ¡Respirae! ¡Dirección al objetivo! ¿Cuáles son las horas de la señora? Preparaos para campo otra vez. A la espera de órdenes. ¿Dónde está el tanque? ¡Contraos al baño! ¡No puedes lo conozco! ¡Increí! ¡No seas idiota! ¡No! ¡Me marcha! ¡Buenas gracias! Tanque prepara. ¡Momento de ir a paso de Tortuga! ¿No veos? ¿Los refuerzos antitanques? ¿Los refuerzos antitanques hay comércoles? ¿Qué necesito? La Logistics Company. Juega bien este británico, pero no tan bien como la P.A.M.A.T. ¿Cómo no puedo poner las minas Teller? ¿Fuiste... base tanque? ¿Con qué lo pongo? P.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Granada anti-tanque necesito. Estoy dando tiempo... Pero él también, a mí... Para poner las minas Teller Comenzad a construir, muchachos. Conrique sus ordenes de misión. Dispersado. Bien. ¿Cómo vienen por allá, muchachos? Bien. Pues aquí arriba tienen tantos ya... Bien. Bien. Me vienen con todo. Un round para desplazaros. La infantería de élite... Pase de... Ah. Hemos logrado la habilidad de proporcionar conocimientos sobre tanques a nuestras tropas. ¿Qué conocimientos tienen nuestras tropas? ¿Listos para misión de combate? Granaderos están listos para recibidos. Los refuerzos se están preparando. Emplazamiento... Me están destrozando, eh. Lucho, ayúdalo a David. Sí. Mandarle todo eso que tenés ahí... Ah, te fuiste defensiva ya. Bien. ¿Cuáles son las órdenes, señor? Pelotón listo. Nuestras intrépidas tropas han vuelto a destruir un blindado enemigo. Pelotón listo. Pelotón, sus órdenes de misión. Pelotón listo. Son listo para retenir armas. ¡Hetzer preparado! Ahora podemos crear escuadrones más grandes. Entendido. Confirmando la ocasión, recibimos su señal. Ahí están los tanques. Bien. Ahí vienen los tanques. A la espera de órdenes. Pelotón listo. Orden de marcha. Dispersado. Vienen por acá. Y los voy a esperar. Vamos. Pamela RPne. Vamos. Vamos. Descubra. Vamos a desde aquí. Vamos a la dirección. Vamos aêtre libre. Vamos a Wyden. Vamos a corr delegar. Vamos a bermes movement. Vamos a intentar pos cases. Vamos, vamos, vamos Bien, uno menos Un chinchino menos Me tenía conseguida Bien Ay, que batalla, por Dios Ay, corre un poquito, sigue con el aire Oh, me viene con su un chilado No No escapó lo suficientemente de aquí Uy, Dios mío, estoy Lucho, ¿tenés antitanques? Ya mismo necesito No, 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 no Ay, Dios mío, pasó lo que más tenía que pasar Lucho, estoy Estoy al horno Se me atrincheró ahí No puedo hacer nada Los refuerzos están preparando Los refuerzos antitanques están preparándose para nuestra base Bien, bien, bien ¡Muy, pañón principal destruido! Listo, bien ¡Listo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Corré! Bien, al fin tengo dos pasos. ¡Qué idiotas que son mis tropas! ¡Qué idiotas que son! ¡Muerran de aquí! ¡Ya tenemos que ir a seguir! ¡Movete! ¡Movete! ¡Que te van a tirar del arde! Los tanques están preparándose para desplazarse. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Estoy luchando contra dos! ¡No puedo, boludo! Bueno, esperad que lo estoy ayudando a David con los morteros, boludo. Porque él también está en avanzada. Bienvenido, tío. Perdió a los tanques. No, no puedo. Me estoy disparando aquí, pero... ¡Pelotón! ¡Listo! ¡No puedo, boludo! ¡Uy! ¡Bien! ¡Esas mías! ¡Tienes locos! ¡Han tomado el neve! ¿Quién consigue tirar? ¡Han tomado el neve! ¡Ay! ¡No! ¡Conferencia! ¡Uy! ¡Cómo detesto! ¡Lo detesto mal a ese tanque de porquería labre, loco! ¡Lucho! 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 ¡Move los antitanques! ¡Move los packs! ¡No! ¡Move los packs a mi base, boludo! ¡No! ¡Move los packs a mi base, boludo! ¡No ves que son todos tanques contra lo que lucho! ¡Ay, voy a caer con los granaderos! ¡Pero si lo haces, cómo entrame acá! ¡Pero boludo! ¡Hace media hora que te estoy diciendo que yo...! ¡Esta es nuestra principal fuente de punición! ¡Pero boludo! ¡Hace media hora que tenés los antitanques ahí sin hacer nada! ¡Y yo estoy cayendo, boludo! ¡Me están destrozando la base, boludo! ¡Me voy a enloquecer! ¡Me están atacando con puros tanques, boludo! ¡Move los antitanques! ¡Move los antitanques y traerlos mi base! ¡Están al pedo ahí, Lucho! ¡No podés quedarte quieto con los alemanios! ¡No podés quedarte quieto! ¡Move los antitanques! ¡Ahí te lo saqué ahí! ¡Ahí te lo saqué ahí! ¡Ahí te lo saqué ahí! ¡Y había destruido el Keina! ¡Y esto se puede avanzar! ¡¿Qué voy a poder avanzar?! ¡¿Qué voy a poder avanzar?! ¡Estoy destruido, boludo! ¡Estoy luchando en la base! ¡Me están atacando con tanques! ¡Viva la base ahora! ¡Un BAS! ¡Un tanque, boludo! ¡No te jodés! ¡No puedo decirlo, boludo! ¡No puedo decirlo, boludo! El tema es que me calienta porque te pedí ayuda y no viniste nunca, boludo. ¡No! Porque si... ¡No puedo irme! ¡Si está lo que estaba ayudando a David! ¡Pero boludo hagas un montón que tenés los antitanques en la base! ¡Sí! ¡Quieron atacar a la base esa también, boludo! ¡Qué buena gente! ¡Ahí te mato de un Panther! ¡Algo, no sé! ¡Ahí! ¡Pase bajo fuego enemigo! ¡Ahí estoy mandando todo lo que tengo! ¡Todos mis antitanques! ¡Mejora la veteranía, David! ¡En dirección al objetivo! ¡No tengo algo! ¡No tengo de difícil! ¡Me bajan la comandad! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay chido! ¡Ahí hay chido! ¡Oh dios! ¡No puedo pararlo! ¡No puedo pararlo! ¡No puedo pararlo! ¡No puedo pararlo! ¡Tenemos más de la mitad del mapa! ¿Cómo uno va a comer conmigo? Pues... ...porque solo tenemos 3 sitios de combatirle... ...y ellos han... ¡Bajame ese Genka! ¡Bajame ese Genka! Ahora que solo tengo una unidad de... ...de antitanques. Boludo! Ya bajé dos tanques con este de escuadrón... ...y no me levantaron la... ...la... ¿Sabés cómo detesto? ¡Cómo detesto el abre, boludo! ¡Bajame ese Genka! 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 La base de nuestros Kameraden está siendo asaltada con él, listos para responder. Hombre, comienzan al revés. Otra unidad de enemigos que veo que tengo tanque. Objetivo de ultramisar tanto abrir dos pasos. Nos dirigimos hacia allí. No pierda él. No lo tiene que... No puedo, con... Solo tengo uno. Bien, bien, bien. Ahí le bajamos los tanques. Sí, pero... ¿Dónde se fue? Mira, ya sacó mierda. Lucho, la pifiaste en ir defensiva, ¿no? No, qué defensiva. Después va a haber la cantidad de tanques que pudo bajar gracias a eso. Mirá, si no hubiera estado defensiva, no te hubiera quedado el 88 de 15 años. Debería estar agradeciéndome que te hice la gamba del maldito chupador. Che, baje esto. ¿Qué es esto? Estoy bajando, boludo. Allá vamos. Tenemos al enemigo. Marcha hacia la línea. Bueno, recorremos el territorio, fíjate. Con esto no es nada. Voy a pegarle al de la derecha, David. Me parece mal. Ojo, que te queman. Ojo, que te prenden fuego. Mejorale la veteranía, por Dios. No hemos terminado. No puede mejorar todo, sí. Vamos. En vez de hacer el Panther, hubiese mejorado la veteranía, David. Sí, pero si no lo hubiera sacado, me hubieran destrozado la base. No, no, está bien. Sí, no. Objetivo a la vista. Unidad enemiga y maricada. No, 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 no. Entendido. Entendido. Confirmando posición. Ahí, ya tengo otro Panther. Dale, que el rojo es un boludo. El rojo es un boludo. Hay que aprovecharse de él. Hay que capturar, vamos, vamos, vamos. Con lo que tengas, David. Con lo que tengas, hay que capturar. Total, no hay tropas. No hay nada ahí. Sí, sí. No le sale el Fede adentro. No le sale el Hawkmeister de adentro. Ay, Dios. Explota. Bien. Vale, yo te destruyo eso, vale. Bien, Lucho, ahí ya hice la base de vuelta. Granaderos Panzers listos para recibir órdenes. No tengo combustible para hacer más tanques. Bueno, hay que capturar. Ese tanque no lo uses para atacar. No lo uses para atacar. Ahora hay que capturar los territorios. Si estoy en ello. Abandonó el Británico. ¿Qué pasó? Sí, boludo. Ya acá no te entras más, te digo. Y en mi defensa acá tampoco me entras más. Y gracias a eso tenemos 33 de punición. Lo único que nos estás salvando. Gracias a eso que puedes sacar es tú, boludo. Sí, es verdad. Tenés razón, Lucho. Perdón que me volví re loco, pero... Ah, pero ¿quién no se vuelve loco? No, pero... Ojo que ahora me viene la máquina. Por favor. Tranquil. Si haces anti-infantería... Ahí viene el tanque, ¿lo ves? Me parece que es más grueso. Bien, bien. Estás en marcha. En marcha, conductor. Ese tanque loco. Ese tanque loco. Ese tanque loco. Ah, ¿para qué tengo que sacar el carrito de mi lado? Insisto. David, no use ese tanque como... No, no lo use para atacar. Usalo para defender. Estoy atacando. Te entiendo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Lucho, mira acá. Lo veo. Ahí mando mi Hellcat. Mi Hellcat. Ese era un traidor el tipo. Bien. Ahora lo voy a ir a atacar al británico. Qué raro que se fue, che. Mi impresión. Oh Dios. Saca esto, David. Porque se vienen los tanques británicos. Agéncer preparado. Pácer en movimiento. Nos ataca. Nos dirigimos hacia allí. Sección de infantería lista. En marcha, en marcha. Patrulla delante. Adelante. En el ataque. Ordenado. Desplazamiento. Fuegos, oyevamos. No podemos perder. No podemos perder. No podemos perder. No podemos perder. ¡Ataque! Órdenes de desplazamiento. ¿Cuáles son las órdenes, señor? Granaderos, ¿no? A la espera de órdenes. Notación lista. No podemos perder. Entendido. Confirmando localización. ¡Hencer, preparado! Ven, 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 ven. No es momento de ir a paso de tortuga. Moveos. Allá vamos. Casi estoy sin sentido. Preparados para campo otra vez. Sexta, señor presidente. Aquí un hit, venga, a toda velocidad. Bien, cañón principal destruido. Ahí lo finalizamos. ¿Qué pasa, David? Se perdió el tanque. ¿Liste? Bueno, pero no lo tenés que usar para atacar. Usarlo para defender. Me estoy detendiendo. Tirale un buen Panzer. Ahí está, mira, ahí se reta. No lo tengo. Chau, Perch. Ataco. Avanza, avanza, avanza. Eso, ahí, ahí. Eso, ahí, mira, perfecto, perfecto. No, no, paralo, no, ¿qué haces? No, se te fue a arrancar. Bien, bien. ¿Cuáles son las opciones, señor? Nos vamos. Pelotón listo. Paro, 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 paro. A ver si es realmente mejor esto. Señor, tanque mejorado, señor. Vemos a estos cabrones. ¿Qué? ¿A qué le dispara esto? Me encanta porque esta es la ametralladora sin... Uy. Bien. Bien, David, acá estamos avanzando a pleno. Bien. Uy, menos mal que avanzan ahí. ¿Alguien me puede reparar esto? Que quedó ahí exhausto. Mató a 12 tipos. Groton ha asegurado el depósito de combustible. Transmita, sacando al groton. ¿Cuáles son las órdenes que se muevan? Aquí Hedzer, atacando al enemigo. Tanque bajo fondo antiaéreo. Cruzando campo de batalla. Cuánto rango tiene esto. Ya lo veo, disparad. Mueve este cacharro. Bien, tengo pacantica. Estoy despierto, estoy despierto. ¿Qué hace Lucha acá? No hace falta. No, no, eso no hace falta. Bueno, pero prefiero prevenir. Total, ahora voy a sacar a Jad Panzer. No le pusimos un nombre al Jad Panzer. ¿Cómo debería llamar? Jad Panzer. Jad Panzer. Confirmando localización. Recuperación del vehículo completada. Confirmamos disponibilidad. Pelotón listo. Emplazamiento anotado. Peloton en vähän. Miren estos blindados. Los pack y el flack. Ya estaba bien. Igualmente, lévalos para adelante los packs. A mí que es un rato. Los packs lévalos para acá Luchu. La hizo muy bien, el británico juega muy bien, no sé por qué se repitió ahora. Claro, a ver si uno me destruyó la base, como no pudo con ello. ¡Listos para órdenes tácticas, mejor acceder al ataque! Bueno pues por aquí ya... ¡Mátelo, mátelo! ¡El Capitán! ¡El Capitán! ¡Ah, me se viruga! ¡Hijole! Mira Fede, ¿sabes lo que hay que hacer contra ese sim city asqueroso que tenés ahí? Ahí te lo mando. No tiene nada. Enviame esto a antitanque. Ahí estoy con el percantica, estoy reparando. Lo voy a salvar a las papas, a los Panthers que cayeron de David. Mirá la cantidad de tanques destruidos que hay ahí en mi base. No creo que pases por aquí ya, ¿no? Me vienen, me vienen, creo. ¡Oh, se vino aquí! No, ya no puedo salir de acá. Me trabajan. Me trabajan, pero viene el Capitán. Me trabajan, pero viene el Capitán. Si me puedo capturar ahí, Lucho, estaría muy agradecido. Vamos a recuperar este cap... este cap, pasa... Madre mía! Se murió en el hielo. Oh, pero se vino el Jackpanser. ¡Sí, señor! No alcanzarías a sacar la espada. No alcanzarías a tomar la espada. ¡Maldito! 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 ¡Ah, perdido! ¡Oh, ¿quién está ahí? Vamos, que no puedo cambiar el Jackpanser. ¡Listo! Excelente. Creo que podemos conquistar esto ya. Uh, te avanza el coso, Lucho. Che, David. Te dije que me lo repare. Está ahí, pobrecito. Ah, me estás por ahí. Acá con esto, mirá. Y me enteré, bueno. Ah. Ahora es sacar el Tyler. Gracias, Lucho. ¿Cuáles son las órdenes, señor? Gracias por todo de aquí. Están muy débiles, ¿no? ¿Qué tenés vos? Uh, con eso atacada, David. Sí, estoy bajando. Tengo el tema que están atacando acá la base. ¡Nos ataquen! ¡P goto con la alabra, boludo! ¡Nos ataquen! ¡P goto con la alabra, boludo! Dios me la alineado. ¡Dos! ¡P goto con la alabra, boludo! ¡Alicion! ¡Jesús críste! ¡Tengo preparado! ¡P goto con más de aquí. Esto es un insulto. ¡Tengo que κάνate el танario! impactos no burbu, dispara dispara uy ahora con ese tanque , con ese vehículo blindado vamos a ver por aquí he llegado ¿Cuáles son las órdenes, señor? Headshot preparado. Headshot preparado. El parque Antica ha reparado los tanques. A ver, ¿qué podemos recuperar por acá? ¿Dónde tiene algún resto de...? ¿Esto es mortero? ¿Cuántos metimos matos yo? ¿Dónde tenemos? ¿Por qué tienen tanto aquí este? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pisálos, David, con el os... ¡Ah, no! ¡Pisálos, pisálos con Wittmann! Aclaración al público. Es Wittmann. Con W. Y TT, doble T. Y doble N. Wittmann. Nos dirigimos hacia allí. Ya. ¿Cuáles son las órdenes, señor? Sí, recibimos su señal. Jackpanzer sufre un ataque leve. Espera, no es terminada. Jackpanzer, marcha. Aquí, Headshot. Preparados para la noche. Sí, vamos a hacerle mierda los ProSegur, por favor. ¿Dónde vienen esos disparos? Headshot listo. Eh, empecé a llevarlo de pito a lo de... Headshot preparado. Sí, sí, sí. Llevalo a... A lo de la ficha. ¿Tenés muchos vehículos, no, David? Fiu. Eh, no, ya no tengo nada. Ven a ayudar. No, avísame que te... ¡El Tiger! ¡Saca el Tiger! Sí, sí, sí. No, David, tenés que sacarlo a marcha atrás. ¡Noooo! ¡Ay, menos mal que le agarró el tiro! Igual, igual tiene el motor dañado. Es que no, no, no. ¡Uy, motor destruido! En paz descanse. ¡No se llega el Berkantika! Está trayendo el... Alas está trayendo el Berkantika. ¡Tarán, tán! Ahí el Berkantika. Venimos a asistir. Me quitaron todo. ¡Uy, te lo baja, te lo baja, te lo baja! ¡Tiré una granada, Lucha! ¡Tiré una granada! ¡Ay, mirá una granada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Amigo, deteniendo ataque! ¡Vamos, Amí, Amí! ¡Tenemos la natación! ¡Tenemos un tarío, pero también! ¡Oh, pobre, el Tiger Panzer está sufriendo! ¡Jolgénzer está sobre el campo! ¡Más y señalamos! ¡Vamos allá, Conductor! A ver, el Berkantika está asistiendo. ¡A sus órdenes! los tanques enemigos también te voy a recuperar el el host ahí te recuperé el host el cariote, el cariote el cariote el cariote preparadme lo que puedo decir ¿qué pasó el tayer? te quedaste el cariote 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 ¿Cuántos miedos quiere que destruya? Cinco tanques ya destruyó el JAT PANZER Vamos, vamos, déjenme pasar en el cariote Mira, 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 Lucho A ver, a ver, sí No dejaré que los torturen Qué duro que fue, ché Me hizo ver la ventrilla Ahí va, pero está estresada Oh, otra vez lo tengo que recuperar Ay, no, no lo voy a poder recuperar Porque te lo voy a utilizar Vale que ya tenés recuperado el Tiger Avanzá y atacá ya Ché, no hay nada, ya Ahí se escapa el Prosegur para el puente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepáraos para campo otra vez! ¡El LDD lo ha concedido a la vista! ¡Disparad! Ves, ves Más inordenadas anotadas ¡Mancher! Ay, Dios Cómo de sufrido con esta partida Vamos a mover el Tiger, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Nuevo objetivo! ¿Qué pasa? ¿No puedo moverlo? ¿El Tiger? Sí, no, no sé Está, está... A ver, espera, espera Dejalo quito, quiero ver si te falta el orugo Ahí está, está No, no le falta Ahí está Es que se habían enganchado todos los ingenieros Sí, sí, sí Es que Lucho puso puestos de ahora Ay, déjame pasar Ay, perdí los espacios de acudillado Te doy un sabio consejo, David Muy sabio Dime ¿Qué pasa? Eh, para... La mejor forma de mover un vehículo es... Utilizando la marcha atrás Para ello... Bueno, bueno, no pasa nada Para ello... Para utilizar la marcha atrás Tenés que... No, no, no Tenés que hacer movimientos cortos Más que nada para... Para cuando está en el apuro Sí, a veces no... Es el que sirio de Tiger Me van a destrozar el Tiger No puede ser eso Otra vez Otra vez Otra vez Madre mía No os preocupéis Ocupáeos Algo que no lo termine de reparar mal Proceda, mi comandante Conductor en marcha Mirad, mirad lo que tiene ¿Te destruyeron el Tiger? Ay, no, te destruyeron los restos No importa, saco uno nuevo Además, ya lo sacaste Si podéis presionar por aquí Mira, Lucho, acá te recuperé esto Que ciudadela que te mandaste, Lucho Y sí, hay que proteger las municiones Lo que nos ayuda Una sin sitio Sí Debo reconocer que tenés toda la razón Tardan demasiado las unidades en fin A veces Se tiene que ir en contra De esos propios Aliados Ay, Dios Me quito ayuda para atacar Pero está atacando con un solo tanque Ahí te mando de foca yo No, me han atacado los otros Ahí te mando de cosa Los Kaliopes me están Me están machacando ya A eso me encargo de los Kaliopes ¿Puedes repararme tanque? Genfer listo Entendido Otra vez, otra vez No puede ser Observar, ilusos Otro tanque Que nada es que no me encargo de esto No me encargo de esto ¡Ay, no, boludo! ¡Vamos! 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 ¡Nos atacan! ¡Respítalo! ¡Aquí, Genzer! ¡Aquí, Genzer! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Panzer listo! ¡Aquí, Panzer! ¡Aquí, Panzer! ¡Está rompiendo bien! ¡Jajaja! ¡Se escucha! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Aquí, Panzer! ¡Venga, a toda velocidad! ¡Oh dios! ¡El Calliope! ¡Nunca se cansa! ¡Otra vez! ¡Caballo, ya! ¡Se vio hierro muerto! ¡Esto es un Panzer! ¡Es la muerte! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Panzer! ¡La recibo! ¡Aquí, Panzer! ¿Puedes reparar eso? ¿Qué te tengo que reparar? La cantidad de tanque que le habré bajado... ¡Nos están disparando! ¡Vamos a capturar! ¡Churchi! Me pasan los recursos al gordo... ¡Listo! ¡Joder! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Georgil destruido! ¡Nos están tres enemigos no tienen nada que hacer frente a nuestra capacidad de... ¡Calidad Alemana! ¡Calidad Alemana! ¡Lorguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Nueble enemigo asegurado! ¡Desplegándome la voz! ¡Centro! ¡Le feo eso! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Alguna de este trasto! ¡Es el Kaliapo indestructible! ¡Listos para misión de combate! ¡Fascinos! ¡Cuáles son las órdenes señor! ¡Listos para cumplir órdenes de esas órdenes! ¡Uf! ¡Como costó esta partida loco! El enemigo se sigue debilitando... ¿Como costó? ¡Ahí está reparado tu punta! ¡Como es, venga ya! ¡Como es, venga ya! Y ahí te voy a recuperar un Tiger... Si, pues hay dos aquí No puedo, no puedo Si quieres repararlo otra vez, aquí vuelve a estar, ¿vale? No, te estoy recuperando el taille Bueno, no, no Tienes trabajando por un rato aquí Es un cementerio de tanques este Che, pero me lo están bajando No, no, no Ese es el talio pelotino Que lleva haciéndome todo el rato Voy a tener que hacer dos mercantica Listo, chicos Los refuerzos se preparan para el combate No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Lo No 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 ¡Adiós! Ahí están los bergantistas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuántos luchos habré bajado! ¿Tenéis para bofardear? Sí, sí. Vamos, bofardea, bicho. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Oh, por dios! ¡Cuántos tucas tenemos! Parece un infiado. ¡Adiós! 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 Utilizando el tiempo! ¡Adiós! Usaba todas las disposiciones que tenía al alcance de la mano y las sabía utilizar bien. ¡Un buen jugador! ¡Un muy buen jugador! Sí. En efecto. El tema la... Me hizo saltar la térmica cuando vino el otro. Viste? Apareció el otro. Y bueno, ahí se complicó mucho más Dios mío Pensé que salías vos primero Ha sido una buena partida Muy buena Hacía tiempo que no ganábamos 23 destruidos Dios mío Y la mayoría de los perdidos Fueron por los británicos Esa, en efecto Mirá, perdieron tanto que fue negativa La puntuación Dice que perdió 21 vehículos Y solo produjo uno Deben de ser por los especiales, ¿no? Ah, bueno, espero que Nuevamente, perdón Lucho Por volverme tan loco ¿Cuántas veces se vi calentado yo? No, pero yo estaba a punto Estaba a punto de mandar un B1 a tu base ¡Qué basura! Terrorista No, no, no El tema es que me había recalentado Bueno Espero que a todos les haya gustado esta partida Y será hasta la próxima O sí Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!